Andale ¿Ahí va a dar? Sí ¿Voy a mover este sentido? Sí ¿Sí le da a este? Sí, sí le da ¿Voy a mover este sentido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, ahí va. ¿Vale, si ando usando? Sí, ¿verdad? Unos poquitos. Sí, porque le quité allá. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Listo. ¿Cansada, bicha? No. Para. Ay, sería padre que Lazo estuviera aquí. Pero no entra en la puerta. ¿Qué? ¿Qué?